El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se vio obligado a dejar la sala de prensa de la Casa Blanca este lunes por la tarde cuando se reportó un tiroteo. Minutos después volvió para informar a los medios que la situación estaba bajo control y que una persona recibió un disparo por parte del servicio secreto. Estás enseñando mucha pierna y me casé contigo para mí, no para qué andes enseñando son dos de los regaños machistas que expresó el senador Samuel García a su esposa, la empresaria Mariana Rodríguez, durante una transmisión en Instagram. El senador aseguró que cambiará y que tomará cursos para dejar de ser machista. Con el que hacía contigo para mí, no para qué andes enseñando. Por una frase muy estúpida de ayer en un live en Instagram, hoy en lugar de que te lleguen mensajes de cariño, de felicitaciones, te lleguen tantos de reproche, de indignación. Hasta marzo de 2021 se extenderá la contingencia sanitaria en México, proyectó el subsecretario de salud Hugo López-Gatell. México llegó a los 485 mil 836 contagios con el reporte de 5 mil 558 registrados durante las últimas 24 horas. Mismo periodo en el que fallecieron 705 mexicanos por COVID-19, dando un total de 53 mil tres casos. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, recriminó a los medios de comunicación por llevar la estadística y publicar la incidencia de contagios y muertes por COVID-19. El presidente cree que los medios lo hacen para afectar a su gobierno cuando se hace por un interés periodístico. Muy lamentable. ¿Por qué? Por lo que explicaba. No les gusta el cambio. El gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, será demandado ante las autoridades electorales por pedir el voto para su partido durante las próximas elecciones usando la plataforma de una actividad gubernamental y de la Secretaría del Bienestar. Por ley, nadie puede promover el voto ni a favor ni en contra desde espacios oficiales. Oigan, ya no vamos a robar. Ya cambiamos. Ya vamos a ser decentes. Ya, ya, este, olvídense de lo que hicimos y cómo destruimos. Voten por nosotros. ¿Van a votar por ellos? ¿Van a votar por ellos? ¿O va a venir el PRI? El señor lo ve por 70 años. 70 años. Pero en total la gente no tiene memoria. ¿Van a votar por ellos? ¿Por qué creen que están tan preocupados? La Secretaría de Economía y Turismo en Baja California ya ha autorizado a 220 bares en Baja California reiniciar sus actividades. En la ciudad de Tijuana se autorizó la reapertura de 110 establecimientos. En Ensenada 21 restaurantes bares, en Rosarito 63, en Mexicali 26 y en Tecate 7. Fue arrestado un hombre enojado e indignado porque le negaron el servicio en un noxo por no portar cubrebocas. En venganza, el hombre de 70 años entró a la tienda a bordo de su camioneta destruyendo la fachada de una de las sucursales en Zacayetano, en Tepic. Eleodoro, el cliente molesto fue encarcelado. En Puebla fue linchado un hombre acusado de violar a un niño. Los pobladores de Tlacotepec fueron hasta la comandancia para dañar las instalaciones, sacar al presunto delincuente de la cárcel y quitarle la vida. Seis policías resultaron lesionados, dos patrullas dañadas y las autoridades locales pidieron a las estatales que se hagan cargo de la seguridad del municipio. Una comerciante ambulante perdió la vida en Cabo San Lucas. Fue embestida por una moto acuática que salió del mar golpeando a seis clientes de un restaurante en Baja California Sur. Una de las versiones indica que la moto estaba encendida y se activó el motor con el peso de los chalecos salvavidas que había en ella. Otra refiere que un turista al caer en el mar permitió que la moto embistiera a los turistas. El estrés sigue provocando pleitos callejeros entre automovilistas. El más reciente que fue grabado es el registrado en la carita de Mexicali a Caléxico. Los automovilistas fueron testigos del conato de pleito. En Mexicali, un policía fue grabado ayudando a una mujer a empujar su carrito de paletas. El agente se compadeció de la comerciante de la tercera edad que sale a las calles para ganarse la vida ante las altas temperaturas y el semáforo en rojo en riesgo de contagios de COVID-19 en Baja California. Por si alguien preguntaba, soy Ernesto Eslava. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!